Una gran tarde, calurosa pero bien ambientada, este domingo 5 de marzo se presentó la rueda de prensa del sonido pirata, mejor conocida por el Mediometro, por la canción que los dio a conocerse mundialmente, ahora haciendo su presentación en el mal del puerco. En dicha rueda de prensa se vivió un gran ambiente cotorreo donde además estuvieron grandes medios de prensa donde no podía faltar Radio Don Chepe, esto se llevó a cabo en el restaurante comida rápida El Cayo Loco, donde nos atendieron de maravilla. Y por supuesto, no se hizo esperar el gran ambiente de El Bocho y La Cholondrina bailando al ritmo de la cumbia del sonido pirata. Por supuesto, en este momento también se hicieron los fans presentes para las fotografías, autógrafos y por supuesto también nos dedicaron unos saludos para todos nuestros seguidores de Radio Don Chepe de la pequeña Nicol. Y así fue como se vivió esta rueda de prensa del sonido pirata con los hijos del rey que también mandaron saludos a nuestros seguidores. Gracias de antemano a nuestro colega El Portillo por habernos invitado. Informó para Radio Don Chepe Espectáculos, el Danny Boy.